¿Cuál es el plan de empleo? Creo que ellos de cierta manera son responsables de que no haya plan de empleo en el caso que finalmente no lo podamos llevar a cabo. Porque claro, estamos peleando, luchando, reuniéndonos con todos los organismos, con el Abogado del Estado, con Intervención, Madrid, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para dar una solución y que finalmente puedan salir adelante. No podemos garantizar a día de hoy que vayan a salir adelante. ¿Que estamos luchando para ello? Sí. Pero que CGT tiene cierta parte de responsabilidad. Es un despropósito que este señor, primero, no garantice la activación de los planes de empleo. Lo dijo claramente, no puedo garantizar la activación de los planes de empleo. Lo he vuelto a escuchar como tres veces. No podemos garantizar a día de hoy que vayan a salir adelante. ¿Que estamos luchando para ello? Sí. Pero que CGT tiene cierta parte de responsabilidad. Y dos, que señale a la CGT, a un sindicato, como culpable del retraso o de la no activación de los planes de empleo. Ya aprovecho yo de Somo Melilla para felicitar a la CGT como sindicato por haber conseguido un hito histórico en esta ciudad. Ha conseguido denuncias individuales que han ganado contra la Administración por desajustes salariales y por desigualdades. Y lo más importante, ha conseguido impugnar un convenio que estaba firmado por tres sindicatos de Melilla y por la Administración. Y concretamente, además, por algo muy grave, que es conculcar el artículo 14 de la Constitución Española. Bueno, esto que es un hito histórico y que habría que aplaudirle a la CGT y felicitarlo y alegrarnos todos, resulta que es motivo de señalización como culpable. Además, relacionarlo con el retraso. Con el retraso ya viene de muy atrás. Es decir, las sentencias de abril ya hay una normativa que ya se había aprobado, donde figuran todos los costes salarios de los trabajadores de los planes de empleo. Y, sin embargo, no sé lo que estaban haciendo, porque estaban trabajando mucho, que llevan mucho tiempo trabajando en ello. No podemos entender cómo nos lo pueden garantizar. Es simple. Hay una sentencia, hay que aceptar esa sentencia, si no se va a recurrir, y activarlo cuanto antes. Aunque, como tú bien decías, todos los puestos de trabajo relacionados con la educación no tienen mucho sentido que empiecen en junio, con el fin del curso escolar. Aunque también te digo, es que si no empiezan en junio no tiene mucho sentido, porque son seis meses y tienen que acabar antes del 31 de diciembre del 2024. Señores, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora?